¿Qué pasa si no hay leyes? Dígale a Rainer que quiero a los dos en activo mañana por la noche Cuando la gente entra allí se vuelve loca Y al final saca toda esa mierda al mundo real Estás detenido por violación y asesinato Parecen y actúan como humanos Pero en el fondo siguen siendo artificiales Kelly, es hora de despertarse Los artificiales viven su vida en un bucle continuo Por tu última noche en el trabajo ¿Te gusta, zorra? Kelly 6126, está mostrando actividad irregular en el córtex Está experimentando flashbacks Reiníciala Te va a doler un montón Si se corre la voz de que un artificial está en la calle Entendido ¿Por qué es exactamente igual que yo? Ven conmigo Podemos acabar con Vice de una vez por todas ¿Qué tiene de malo divertirse un poco?